El acontecimiento de ayer por la noche en Puebla, retomo el tema, vino a romper la tranquilidad de la Semana Santa, pero sobre todo nos hace ver una realidad. Hoy en Puebla hay lamentablemente la presencia de grupos organizados que están a la pelea de la plaza y también de autoridades que están a la búsqueda de este tipo de líderes de grupos, tratando justamente de contrarrestarlo y ellos defendiéndose como gato boca arriba. ¿Quién es el negro? ¿Quién es este personaje que llegó a vivir en una zona popular y ahí construyó una mansión y todo un estilo de vida? Vamos a ver. Omar Jonathan, alias el negro de 31 años de edad, es identificado como uno de los hombres más peligrosos en Puebla y su zona conurbada. Se autodenomina líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las autoridades, es el autor de las narcomantas que se han colocado en varios puntos de Puebla. Su zona de influencia es Cholula, Atlixco y la capital poblana. Aquí su red de operaciones se extiende por las colonias Barranca Onda, Cerritos, Central de Abasto, La Loma, Amalucan y el Centro Histórico. El negro ha logrado reunir una gran fortuna con la venta de material pirata y droga, cuyo centro de distribución está en La Cuchilla. Siempre va armado y acompañado por seis o siete sujetos. Habitan esta lujosa vivienda en la colonia Clavijero. De acuerdo con la Fiscalía, la banda del negro es de un grupo local que quiere llamar la atención de grandes cárteles y así conseguir su apoyo como una estrategia para enfrentar a delincuentes locales. La Fiscalía General del Estado le sigue la pista a partir de la detención de un sujeto de nombre José Sandro en la caseta de San Martín Texmelucan. El 16 de marzo pasado, la Secretaría de Marina, Armada de México, detuvo a un sujeto procedente de la ciudad de Jalisco, de la ciudad de Jalisco, ciudad de Guzmán. Se le aseguró dos kilos de cocaína. La detención fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República y de esa detención se derivó mucha información y datos que nosotros fuimos dando en el seguimiento. Ese mismo día fue cateada una casa de seguridad de este grupo en San Andrés, Cholula. Ahí aseguraron armas de fuego, cartuchos, estupefacientes y una manta. La búsqueda de el negro continúa. Hay indicios de que resultó herido durante la balacera en la noche del lunes 26 de marzo. Sabemos que él resultó lesionado en este enfrentamiento. Hay indicios que nos hacen sustentar lo que estamos afirmando, sobre todo un boteo dinámico en el carro del que él murdaba hacia su domicilio, se catea y se lleva a cabo el resultado que refirió. Con los indicios balísticos que se tienen, se cruzará información para determinar si las armas del grupo de El Negro están relacionadas con homicidios como el de los embolsados en San Martín Texmelucan, la muerte de los cuatro jóvenes en Mamá Burger de Atlixco y el asesinato de dos hombres en Balsequillo, quienes iban acompañados de una mujer que logró sobrevivir. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. El negro líder del mercado de la cuchilla. Y regreso a mi pregunta. ¿Acaso nadie lo sabe? ¿Acaso nadie se había dado cuenta de tiempo atrás? Ese es el tema. Finalmente las cosas de repente se dejan crecer y siguen creciendo. Y cuando se tratan de detener ocurren cosas como las que pasaron ayer por...